Hace unos días el mundo del espectáculo de nuestro país se estremeció cuando fue reportado que dos de sus integrantes podían estar relacionados con un intento de homicidio. Jorge Villalobos, uno de los participantes de Enamorándonos, denunció en una historia de Instagram que Fernando Vega, conductor de Televisa y compañero de cuarto de Jorge, intentó ahorcarlo, pidiendo ayuda a la policía a través de la red social. Después de mucha especulación, al fin se conoce la versión de Fernando Vega sobre el incidente en el que el conductor, presuntamente habría tratado de eliminar al amoroso. De acuerdo con un vídeo que Fernando grabó y que se publicó en la página de Facebook de Chismes Enamorándonos VIP, Jorge habría llegado intoxicado, alrededor de las 2 de la mañana, al departamento, que ambos, comparten y habría comenzado a hacer muchos ruidos, por lo que Fernando fue a su habitación para pedirle que dejara de hacer ruido. Según el recuento de Fernando, Jorge comenzó a ponerse impertinente y a insultarlo, acto seguido, los dos comenzaron a forcejear y eventualmente se agarraron a golpes. Fernando aclara que después de la pelea, en la que él también resultó arañado y lastimado, se puso a hablar con Jorge y le dijo que se fuera del departamento, puesto que la situación no podía seguir así. Fernando dijo que, sin que él se diera cuenta, Jorge comenzó a grabarlo mientras gritaba que trató de asfixiarlo y matarlo, tal como, según Jorge, también había hecho el actor Eleazar Gómez. Fernando agregó que la publicación, que se volvió viral, fue grabada desde el baño de su habitación en donde Jorge se habría atrincherado y amenazó con llamar a la policía. Fernando y Jorge salieron a la calle, en donde finalmente pudo calmarlo. Sin duda, las dos versiones de los hechos no son consistentes, sin embargo, tener ambas versiones siempre ayuda para conocer la verdad.